Tres días después de que el huracán Sandy arrasara con la parte baja de Manhattan, un gran número de neoyorquinos todavía luchan contra la falta de electricidad, de agua potable o transporte subterráneo metro. Una gran obra de reparación de las infraestructuras está todavía en curso. Las calles alrededor de Battery Park se inundaron a la llegada de Sandy, y aunque el agua ha ido retrocediendo, en parte gracias al constante bombeo de agua, la electricidad todavía no ha sido restablecida. Sergio, un trabajador de la construcción, ha estado bombeando agua 12 horas diarias durante tres días, pero considera que no ha habido mucho progreso. Todavía tenemos un montón de cosas que hacer, nos falta mucho trabajo. El centro sigue estando lleno de agua y no sabemos cuándo vamos a terminar. Estamos trabajando en ello. Usted puede ver todo tipo de gente trabajando allá también. Ellos están tratando de encender la electricidad de nuevo, pero no pasa nada. Dado que los semáforos no están funcionando, la policía de tránsito debe ubicarse en los cruces para mantener en orden el tráfico, aunque los inconvenientes dejados por Sandy siguen causando congestionamientos viales. Asimismo, el túnel Brooklyn Battery que conecta Manhattan y Long Island fue completamente cubierto por el agua. La entrada del túnel ya está visible después de dos días de bombear el agua, pero aún faltan días para restablecer el transporte. Además, el calendario para la reapertura del sistema de metro aún no está disponible, y los trabajadores siguen intentando extraer el agua de las estaciones de metro. Corresponsales de Xinhua reportan desde Nueva York, Estados Unidos.